Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. David, David, David danzaba como los corderitos de la manada. David, David, David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David danzaba. La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David danzaba. David, David, David danzaba como los corderitos de la manada. David, David, David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David danzaba. David, David, David danzaba. Yo me alegre con los corderitos de la manada. Yo me alegre con los corderitos de la manada. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré, a la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré, a la casa de Jehová iremos Yo tengo un barco que va por alta mar y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van son almas redimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van son almas redimidas por la eternidad Yo tengo un barco que va por alta mar y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van son almas redimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van son almas redimidas por la eternidad No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios No puedes estar triste un corazón que alaba a Cristo No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puedes estar triste un corazón que alabo a mi Cristo No puedes estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día Quiero amarte más Y cada día Yo te quiero adorar En el principio En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Pero ahora Se está moviendo Dentro de tu corazón Si tuvieras fe como un grano de montaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de montaza Eso lo dice el Señor Le dirías a esa montaña Muévete Muévete Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Y que esta montaña se moverá, se moverá, se moverá Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el juez que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo porque él fue el que me salvó A ese Cristo alabo yo porque él fue el que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazaren, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate De mi yo la voy yo, porque el dueño me salvó Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. 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 Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová Si su nuevo empieza a orar, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí En la casa de oración se siente el gozo Dale liberta al Señor, dale liberta al Señor Y verás como también se siente el gozo Dale liberta al Señor, dale liberta al Señor Y verás como también se siente el gozo Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó Yo recuerdo cuando el arca regresó David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Danza, danza, yo danzo como David Danza, danza, yo danzo como David Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí El poder está aquí, el poder está aquí Aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que te llene a mí Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero mi Dios Cristo, el dador de la vida Me lleno de gozo del que yo quería Pero mi Dios Cristo, el dador de la vida Me lleno de gozo del que yo quería ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar Orando sin cesar, venceremos Venceremos Porque Él está conmigo Porque conmigo está Venceré, vencerás, vencerás, venceré Venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Ya cualquier enemigo venceré Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Oh mi Cristo tú loco eres A ti Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A gozar con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A morar con Jesucristo Por la eternidad ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Si Cristo vive a su nombre gloria Si Cristo vive a su nombre gloria 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 En el cielo le canta En la tierra le adora En el cielo le canta En la tierra le adora Vamos todos a alabar al Señor A su nombre gloria Vamos todos a alabar al Señor A su nombre gloria Si quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale Alábale el corazón Alábale, alábale, alábale Alábale el corazón ¿Cuántos quieren sentir ese gozo? Alaba su nombre Glorifica, exalta, bendice su nombre Porque eres digno de toda honra De gloria y alabanza Si quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale Alábale el corazón Alábale, alábale, alábale Yo le alabo de corazón Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si no tengo la voz Yo le alabo con las manos Y si me palgan las manos Yo le alabo con los pies Y si no tengo los pies Yo le alabo con el alma Y si no tengo el alma Es que ya me fui con él 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 Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo El creador de la vida Me dio de ese gozo De que yo quería Pero vino Cristo El creador de la vida Me dio de ese gozo De que yo quería Aquí está el pueblo de Dios Sistiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sistiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón Que te llene, que te llene, que te llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí que me llene, que me llene, que me llene a mí, orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos, para que puedas vencer, necesitas de orar, orando sin cesar, venceremos. Venceré, porque él está conmigo, venceré, porque mi amigo fiel, venceré, vencerás, vencerás, venceré, venceremos en el nombre del Señor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. ¿Cuántos sienten ese poder, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo? Alaba, alaba, alaba y exhalte su nombre. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva el Rey. Que viva el Rey. Que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva el Rey. Que viva el Rey. Que viva el Rey. Mi corazón, mi corazón. que viva el Rey. 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 Pero un día Cristo Él fue crucificado. Por su gran misericordia con su sangre me ha aliviado. Acércate a Jesucristo por medio de esta alabanza. Él te ofrece su riqueza si le da su corazón. Pobre mi Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pobre mi Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por salvar los pecadores. por su gran misericordia por su gran misericordia con su sangre me ha aliviado. Quiero con este canto contarles una historia Pobre mi Jesucristo por su gran misericordia por su gran misericordia por su gran misericordia Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora. Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora 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 y así, y así, así se alaba Dios y así, y así, y así se alaba Dios y así, y así, y así, y así se alaba Dios sólo dale la libertad, sólo dale la libertad, sólo dale la libertad, sólo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y el Espíritu de Dios y danza y danza y danza como David y danza y danza y danza como David sólo para él sólo para él sólo para él sólo para él Pueblo dale la libertad Solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Aleluya, y a su nombre Y quien vive Este amor de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Que es Cristo que va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso nuestro Dios 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 En el cielo se oye lo que la iglesia le canta En el cielo se oye lo que la iglesia le canta Vamos dos a alabar a Jehová Con panderos y arpa Vamos dos a alabar a Jehová Con panderos y arpa Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Alzando la mano todo, alzando la mano todo Alzando la mano todo, así se alaba Dios Y alabará por Jehová todo otro rey Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y andarán en los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende la lumine Más mira de lejos al activo Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende la lumine Más mira de lejos al activo Y yo no me voy a quedar El día que Cristo venga Yo no me voy a quedar Quiero irme con él Yo no me voy a quedar, no me voy a quedar, quiero irme con él Mi Cristo pronto viene, para llevarnos al cielo Cristo pronto viene Mi Cristo pronto viene, para llevarnos al cielo Cristo pronto viene, para llevarnos al cielo Cristo pronto viene, para llevarnos al cielo Una mirada de fe, una mirada Señor en la que puede Una mirada de fe, una mirada Señor en la que puede salvar al pecado Y si tienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, en la que se puede salvar Hay vida, hay vida, hay vida de Jesús Hay vida, hay vida, hay vida de Jesús Yo voy a la patria celestial Porque hay vida, hay vida de Jesús y a su nombre Y todo lo que respira Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así, así Y así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Que bueno es el Señor Que bueno es, que bueno es Que bueno es el Señor Que mis pecados perdonó Que bueno es el Señor Que bueno es, que bueno es Y con tu santo espíritu me bautizo Eso es lo que me hace cantar Eso es, eso es lo que me hace cantar Que de todos mis pecados Libre todo al pie lo voy Eso es lo que me hace cantar Mis pecados son borrado ya Mis pecados son borrado ya Mi Jesús los sepultó De lo más profundo mar Mis pecados son borrado ya Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprenda a los demonios Calma la lluvia La tempestad Y gloria alabaré Y gloria alabaré Y gloria alabaré Diciendo gloria a Dios Y gloria alabaré Y gloria alabaré Diciendo gloria a Dios Y a su nombre Y quién vive Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve y se mueve Se mueve y con poder Y se mueve y se mueve Se mueve y con poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve y se mueve Se mueve y con poder Se mueve y se mueve Se mueve y se mueve con poder Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios, sí, sí es poder de Dios Se mueve y se mueve, se mueve y se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder Sentía que bajaba el Espíritu Santo, sentía que bajaba el Espíritu Santo Y toca Nazaren y tócame Toca Nazaren y tócame Tocene Nazaren y tócame Tócame con poder Y toca Nazareno y tócame, toca Nazareno y tócame, toca Nazareno y tócame, tócame con poder Y siéntalo mi hermano, siéntalo mi hermana, siéntalo mi hermana, siéntalo mi hermana El poder y de Dios, el poder y de Dios ya está aquí, el poder y de Dios ya está aquí No lo vemos pero le sentimos Le sentimos el poder de Dios Si, si es poder de Dios Y a su nombre El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios Y se derramó, se derramó Se derramó, se derramó el poder de Dios Si has venido a este culto alabale, porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto alabale, porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no, acércate al altar que ahí está el Señor No, 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 a la distancia no, acércate al altar que aquí está el Señor Si has venido a este culto alabale, porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto alabale, porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no, acércate al altar que ahí se encuentra Dios No, 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 a la distancia no, acércate al altar que aquí está el Señor ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor Dígale Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Porque esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el alba, tú eres la humega Es el principio y es el fin Tú eres el alba, tú eres la humega Es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Este avivamiento, este avivamiento ¿Quién lo apagará? Nadie ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Permanecerá Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Yo quiero padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero padre querido, yo quiero padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Yo quiero padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios 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 Esas palmas que se oigan fuerte, fuerte, fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Vamos métete en el fuego Métete en el fuego Métete en el fuego Métete en el fuego La iglesia quiere fuego La iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego La iglesia pide fuego Ay, toca Nazareno toca Llena Nazareno en siendo Ay toca Nazareno, toca, llena Nazareno, llena Ay toca Nazareno, toca, llena Nazareno, llena Ay toca Nazareno, toca, llena Nazareno, llena ¡A su nombre! Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostés Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecoste Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Cuanto alaban al Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecoste Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecoste Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá Oh, aleluya Y esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió, esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió, esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió, si tu danzas para Jehová, tu alma se gozará Si tu danzas para Jehová, tu alma se gozará Se gozará, se gozará, se gozará Se gozará, se gozará Gracias poder de Dios, gracias Espíritu Santo Gracias poder de Dios Dígale, gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Amén 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 Y Jesucristo, confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va a ir otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Tú cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no va y otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Como la diente y tené Y a la medianoche Llegó el esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Y a la medianoche Y las que estaban apercibidas Fueron con él Y a la medianoche Y las que estaban apercibidas Fueron con él Se fueron con él Se fueron con él Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el arco Cuando Saúl se levantó contra David Porque David estaba tocando el arco Y los demonios que tenía Saúl Y los demonios Y los quería matar con una lanza Y los demonios que tenía Saúl Y los demonios Y los quería matar con una lanza Y aunque el diablo se levante sigue Tocando el arpa sigue Tocando el arpa sigue Tocando el arpa y aunque el diablo se levante sigue 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 Y aunque el diablo se levante sigue Tocando el arpa 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 sigue Paco luchó con el ángel Por una bendición Paco luchó con el ángel Por una bendición Y en su lucha le decía Si no me bendices no me voy Si no me bendices no me voy Si no me bendices no me voy Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora En su lucha le decía, si no me bendices no me voy Y en su lucha le decía Y en su lucha le decía, si no me bendices no me voy Si no me bendices no me voy Si no me bendice, no me voy, si no me bendice, no me voy, si no me bendice, no Y yo quiero como el liceo, unción hasta los huesos Bendiceme, bendiceme, bendiceme ahora, bendiceme, bendiceme Bendiceme, bendiceme, bendiceme ahora, 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 bendiceme Bendiceme, 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 bendiceme ahora, bendiceme, bendiceme, bendiceme ahora Y yo quiero como el liceo, unción hasta los huesos Y yo quiero como el liceo, unción de Dios hasta los huesos Unción, unción, unción de Dios, unción, unción de Dios Y yo quiero como el liceo, unción de Dios hasta los huesos Y yo quiero como el liceo Oh, el hombre bendizo, y Cristo lo confirmó Oh, el hombre bendizo, y Cristo lo confirmó Que el poder se derramará Que el poder se derramará Que el poder se derramará Es que yo quiero como el liceo, unción hasta los huesos Yo quiero como el liceo, unción de Dios hasta los huesos Tocando el arpa sigue, tocando el arpa sigue, tocando el arpa sigue, tocando el arpa sigue Y aunque el diablo se levante sigue, tocando el arpa, y aunque el diablo se levante sigue Tocando el arpa, aleluya, siempre fuera de tiempo, aleluya Oh, el hombre bendizó y Cristo lo confirmó Oh, el hombre bendizó y Cristo lo confirmó Oh, el hombre bendizó Que el poder se derramará, se derramará, se derramará Si le das libertad tú te llenarás Si le das libertad tú te gozarás Si le das libertad tú te llenarás Y esa misma nube está cayendo aquí Y esa misma nube está cayendo aquí Y esa misma nube Y esa misma nube De que yo quiero como Eliseo Unción hasta los huesos De que yo quiero como Eliseo Unción de Dios Unción de Dios Unción de Dios Unción de Dios hasta los huesos 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 Y esto significa Estamos en victoria Y esto significa En victoria, en victoria 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 Es victoria, es victoria, es victoria, es victoria Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva el poder de Dios Que se mueva, que se mueva, que se mueva el poder de Dios Que se vaya, que se vayan los demonios, que se quede el poder de Dios Que se vaya, que se vaya, o toda calumnia se va en el nombre de Jesús, aleluya O toda rebeldía se va en el nombre de Jesús, aleluya O toda hipocresía se va en el nombre de Jesús Todas líquidas se van en el nombre de Jesús, aleluya Oh sí, te adoramos Jesús, aleluya Se mueva, se mueva, se mueva con poder Se mueva, se mueva, se mueva con poder Se mueva, se mueva, se mueva con poder Se mueva, se mueva Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad al Espíritu de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios Otra espialdad se va fuera en el nombre de Jesús, aleluya Alábala porque Él vive, aleluya Alábala porque Él está vivo, aleluya Si Él vive, nosotros vivimos, aleluya Porque los muertos están apagados Los vivos están encendidos Porque los muertos están apagados Los vivos están encendidos Encendidos, encendidos, encendidos Encendidos, encendidos, encendidos Encendidos Y si estás muertos Guarda silencio Y si estás muertos Guarda silencio Pero está vivo Y si estás muertos Guarda silencio Y si estás muertos Guarda silencio Pero si tienes poder de Dios Levanta la mano arriba Pero si tienes poder de Dios Levanta la mano arriba Y este gigante se va pa'l suelo 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 Y aunque le duelen a los finisteos Y aunque le duelen a los finisteos Este gigante se va pa'l suelo Se va pa'l suelo, se va pa'l suelo Se va pa'l suelo, se va pa'l suelo Se va pa'l suelo Se va pa'l suelo, se va pa'l Oh, ese gigante se va pa'l suelo En el nombre de Jesús, aleluya Oh, en el nombre de Jesús Las cadenas se rompen, aleluya Oh, se rompen las cadenas En el nombre de Jesús, aleluya Unción de Dios Pero qué feliz Unción de Dios 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 Aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo, el espíritu de Dios Como un rayo, el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema el arma Que quema, que quema, que quema el arma Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están En el nombre de Jesús, ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están En el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el espíritu de Dios Como un rayo, el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el arma Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el arma Siento un fuego que me está quemando, nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también. Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también. Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor, solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar, bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar, bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar. Como un rayo el espíritu de Dios, como un rayo el espíritu de Dios, cayendo sobre mi, cayendo sobre mi, cayendo sobre ti, que quema que quema que quema el alma, que quema que quema que quema el alma. Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están en el nombre de Jesús. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Como un rayo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios Cristo está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía. Cristo está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía. Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está. Y con poder y gloria nos levantará, con poder y gloria nos levantará. Cristo está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía. Cristo está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía. Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está. Y con poder y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía. Y con poder y la tumba está vacía y su fuerza. Y con poder y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía. Y con poder y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía. Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se le deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se le deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Contento y muy alegre alamo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre alamo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Contento y muy alegre al amo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre al amo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en vuestro corazón Señor, mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en vuestro corazón Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!